Muy bien, muchas gracias. Señora Intendente de Cañada de Gómez, Doctor Esteban Marickelichi, Señor Director de Implementación de Estrategias Sectoriales del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Acrobación, Don Rubén Breschul, Señor Secretario de Asociatilismo y Promoción de la Empresarialidad del Gobierno de Santa Fe, señores Intendentes y Representantes de Municipalidades y Comunas de la Región, Fuerzas Vivas, Entidades e Instituciones Intermedias de Cañada de Gómez, querido amigo, el Director de Canal Rural, de la Reta Naya, queridos amigos, trabajadores de prensa, señores propietarios de los campos donde vamos a realizar nosotros nuestra exposición, Señor Gerardo Colotti, Señor Nico Arduzo y Familia, Señor Marcelo Roye, Señora Silvina Cufia y Señor Nino Poncio. Si no hubiera sido por la buena voluntad estos señores, apoyados también por la señora Intendente, Secretario de Producción, que en Cañada de Gómez y otras personalidades no hubiéramos podido estar hoy haciendo este anuncio aquí. En realidad, voy a comenzar con un detalle personal, si se me permite. Yo fui gestado aquí en Cañada de Gómez y nací pocos meses después en Amtron, aquí al lado. Es una casualidad, pero mi padre fue jefe de estación aquí y lo trasladaron a Amtron y en ese momento mi madre dio a luz este personaje que está tratando de hablarles ahora. Así que todos estos lugares tienen para mí, además de la importancia de un lugar de realización de la exposición, tienen connotaciones personales relacionadas con mi niñez, con recuerdos cada vez más caros. A medida que vamos levantando en años, vamos bajando las defensas y vamos afianzando las añoranzas de manera que quiero mucho Cañada de Gómez así como quiero mucho Amtron. Perdonen esta disquisición, pero tenía ganas de hacerlo. Nuestro eslogan de este año es Agroactiva, una muestra, muchas muestras. La muestra estática que ustedes conocen, la gran mayoría, en la cual vamos a tener este año una cantidad, me refiero al año que viene, una cantidad bastante más importante de expositores. Están solucionados algunas disposiciones que existieron durante este año y que hicieron que se produjera una pequeña merma en expositores tradicionales de Agroactiva. De manera que yo creo, puedo asegurarles hoy, que la Agroactiva del 2012, la edición número 18 de Agroactiva en Cañada de Gómez, va a ser más grande que la del año pasado y va a estar quizás a la altura del año 2007, que fue, según medios internacionales especializados, la muestra a campo abierto más grande del mundo. Vamos a tener 85 hectáreas de muestra estática y en la dinámica, como ustedes saben, no voy a hacer detalles de eso, pero todas las máquinas en los distintos rubros, estacionarias, semi-estacionarias y máquinas en acción, exhibiendo toda su potencialidad en el campo. La Agroactiva Ganadera, que empezó con toda sinceridad con cuatro animales, creo que fue el BID, me parece, que los cuidamos mucho, les dábamos en aquel entonces faro todas las noches para que estuvieran bien. Este año ya superó la cantidad de mil y el año que viene vamos a tener bastante más. La muestra ganadera abarca animales de raza, reproductores bovinos y marca un gran remate organizado por la firma Guillermo Lema de Hacienda General de Óptima Caridad. Ovinos, porcinos, camélidos, llamas, alpacas y guanacos conforman el resto del plantel de animales que va a haber en la muestra ganadera. No se olviden que nosotros tenemos un acuerdo con la sociedad rural de Chañar Lariado y que ellos van a traer aquí todos sus porcinos que normalmente muestran allá en su pueblo lo van a hacer en la innovativa lo cual potencia a nuestro sector de Madero.